¡Bienvenido! Por tu amor es mal, cuando me va Es que mi sueño le da una hermana Nunca me va a aceptar Si no hay un amor, no le pueda soñar Debo saber si es verdad, en algún lado está Voy a buscar una señal Debo saber si es verdad, en algún lado está Voy a buscar una señal Que es tu verdad, en algún lado está Al amanecer, el mar que se va, misteriosa mujer Dejaste en mí tu curia total, hermosa y sensual Tu corazón y yo, dale un lugar Yo, 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 no te hace crear Debo saber si es verdad, en algún lado está Voy a buscar una señal Debo saber si es verdad, en algún lado está Voy a buscar una señal Debo saber si es verdad, en algún lado está Debo saber si es verdad, en algún lado está Tu corazón y yo, 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 yo te hace crear Tu corazón y yo, 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 yo El fin de vez es el final de la vida que te vuelve Y aunque tú eres una cosa que te ha dado No te wonder nada Y aunque tú no te lo veas ¡Gracias! 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 Quiero saber si la verdad viene a un lado Voy a buscar una señal Quiero saber si la verdad viene a un lado Voy a buscar una señal 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 Voy a buscar una señal